O Asesino Tu favorito ha llegado ya Nadie puede oír tus gritos de fatalidad La estripa tu hipocresía no está mal El cuchillo que mutila tu moral Soy el ojo que te acecha en la oscuridad Cada vez estoy más cerca Llega tu final Amputando tus mentiras son genial El verzo por ti castiga sin piedad Mutila tu moral Amor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Amor Amor Con mis manos es tranquilo, tu mediocridad No hay ningún lugar seguro, no puedes escapar La estripa, tu hipocresía no está mal El cuchillo que mutila tu moral Amputando tus mentiras, soy genial El perfume que castiga sin piedad Amputando tus mentiras, soy genial 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 Amputando tus mentiras, soy genial